hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta el día de hoy les traigo una receta súper deliciosa haremos churros caseros es una receta muy sencilla de preparar y en la cual necesitaremos muy pocos ingredientes por lo que nos va a resultar supremamente económico si quieren hacer un bocadillo delicioso para compartir en familia esta es la receta ideal y si quieren empezar su emprendimiento les recomiendo mucho esta receta así que la elaboración a continuación los ingredientes que vamos a necesitar son 500 mililitros de agua 280 gramos de harina de trigo 100 gramos de mantequilla sin sal un huevo una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de sal como les decía la preparación de los churros es muy sencilla empezaremos por poner en una olla los 100 gramos de mantequilla sin sal y les agregaremos también el agua le pondremos también la cucharadita de sal y llevaremos esto a la estufa hasta lograr que la mantequilla se derrita por completo dejaremos que esta mezcla rompa en hervor y en ese momento la vamos a retirar del fuego y luego lo que haremos a continuación será agregar toda la harina de trigo empezaremos a mezclarla hasta que notemos que la harina se ha integrado muy bien y tengamos una mezcla homogénea cuando esté así con esta consistencia y podamos darnos cuenta que la masa como que se despega fácilmente de la olla podremos agregar el huevo y la esencia de vainilla y continuaremos mezclando y ahora con más fuerza hasta que notemos que el huevo se ha integrado muy bien una vez se haya integrado esta masa para churros estará perfecta como yo en casa no cuento con una churrera lo que haré será utilizar una boquilla yo tenía esta pero pueden utilizar cualquier boquilla rizada de la boquilla que utilicen dependerá la forma que le iremos dando a los churros y también voy a estar utilizando dos mangas pasteleras una encima de la otra ya que la masa queda manejable pero si les recomiendo utilizar las dos ya que hice varias pruebas y utilizando una salamanga corremos el riesgo de que se nos rompa con mayor facilidad así que pondré nuestra masa de churros y noten que es una masa muy manejable ahora para armar los churros me ayudaré con una hoja de papel parafinado y lo que hice fue hacerle un pequeño corte del tamaño que necesito mis churros esto porque más adelante les mostraré cómo los podemos empacar para la venta y ahora sólo nos queda hacer nuestros churros guiándonos con la medida que ya teníamos yo en este caso sólo voy a hacer bastoncitos pero pueden hacer la figura que prefieran les cuento que con los ingredientes que les estoy dando en esta receta les dará para hacer entre 40 y 50 churros si los hacen de unos 10 centímetros aproximadamente cada uno lo siguiente que haré será llevarlos a la nevera por unos 10 o 15 minutos para que de esta manera podamos cogerlos con mayor facilidad estando fríos y no los vayamos a dañar a la hora de freírlos esta recomendación sobre todo para aquellos que tengan menos experiencia haciendo churros porque si ya la tienen pueden ir haciendo sus churros directamente en el aceite caliente para saber si el aceite está en el punto que necesitamos podemos formar una bolita de masa y si esta flota antes de 10 segundos estará perfecto y podemos ir poniendo los churros para freírlos la temperatura del aceite es supremamente importante el aceite no debe estar muy frío porque entonces los churros nos quedarán grasosos pero tampoco demasiado caliente porque entonces sólo se nos quemarán por fuera y quedarán crudos por dentro también les recomiendo ir poniendo los churros pero dejando que el aceite vaya tomando nuevamente temperatura para poner el siguiente ya que estos churros estuvieron en la nevera cuando los veamos ligeramente dorados estarán perfectos y los vamos a sacar rápidamente y los pondremos encima de una servilleta absorbente para retirarles el exceso de grasa iremos haciendo esto con todos los churros hasta freírlos por completo una vez tengamos todos los churros listos lo que vamos a necesitar son 200 gramos de azúcar y una cucharadita de canela opcional si no les gusta el toque que le da la canela la pueden omitir pero realmente a mi gusto personal el azúcar y la canela le darán a los churros un sabor increíble sólo mezclamos muy bien y lo que haremos apenas los churros los hayamos freído y pasado por el papel absorbente será pasarlos por esta mezcla de azúcar y canela y así estarán perfectos para disfrutar o para vender si lo que quieren al ver este vídeo es emprender pueden vender estos churros de muchas maneras pero hoy les compartiré dos opciones para que ustedes tengan alternativas la primera será poner en estos recipientes plásticos que son normalmente los que se usan como para frappets pero que la tapita es sellada por completo y lo que haré será llenar esta tapita de dulce de leche ustedes pueden llenarlos con lo que prefieran o lo que más les guste o lo que crean que es más comercial donde ustedes viven por ejemplo con salsa de chocolate con nutella o con salsa de frutas por ejemplo una salsa de mora ya ustedes pueden escoger una vez llenemos esta tapita con la cantidad que deseemos la vamos a sellar con papel film sellamos de esta manera incluso pueden ponerle doble papel para que quede bien seguro y listo podemos tapar nuestros churros les recortamos el sobrante de papel transparente de cocina y estará prácticamente listo para la venta esta es una presentación sencilla pero miren lo llamativa y provocativa que queda para venderlos obviamente los podemos personalizar con el nombre de nuestro emprendimiento y cuéntenme por favor en los comentarios qué opinan de esta presentación para vender churros para esta otra opción tengo una hoja que imprimí de unos 18 por 18 centímetros con el nombre de mi emprendimiento y de mi producto por toda la hoja y lo que haré será formar una especie de cono doblándolo de esta manera le haré un pequeño quiebre para guiarme y luego le pondré una cinta de esta manera así de sencillo tendríamos un cono para empacar los churros caseros que hemos hecho miren que también se ven supremamente llamativos y provocativos a la hora de entregarlos también les podemos poner dulce de leche o lo que prefieran y listo acá tienen estas dos opciones para vender churros están supremamente deliciosos son facilísimos de hacer como se pudieron dar cuenta podemos prepararlos con poquitos ingredientes que fácilmente tenemos en casa y tienen dos alternativas para disfrutar de ellos si los hacen en el vasito sólo tendrán que destaparlo y tendrán unos churros que pueden acompañar con el dulce de leche que ya viene en este mismo empaque espero que estas dos opciones les hayan sido de mucha utilidad y me cuenten cuál les ha gustado más y lo principal es que se animen a prepararlos porque sé que les encantarán si les gustó este vídeo no se olviden suscribirse darle me gusta activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo compartirlo en sus redes sociales con esto me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima delirrecita chao